¡Hola, hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cátedra, mi gente. Bien, el día de hoy voy a estar con una cátedra avanzada. Hace un rato les comento un poquito. Bueno, primero piqueamos el héroe, ¿va? Keeper of the Light y una Benji. Ya, es Slark o algo que chape a estos héroes. Puede ser Slark. Necesito un héroe que chape al Keeper, necesito un héroe que chape a la Benji. Ya que estos héroes siempre se paran atrás. Ranked súper alto de Europa, top 145, top 100. Estos brothers son casi 12k de MMR. El top 500, como yo, 10k de MMR. El 200, 10.5. Esto es ranked súper alto, un average casi 11k de MMR. ¿Vale? Ok, crit va a ir mid. Mira, tengo a crit de support, 3-3 de 4 también. Y acá un brother que va a ir offlaner. Va, no importa. Estamos perfectos. 3-3, 3-3. Este no es el... No, no, no. No es porque el 3-3, 2-2. Es offlaner. Bueno, a ver. Va, iba a explicarles un poco. Hace un rato estaba jugando un Dota con Store Spirit. ¿Vale? Y me tocó este brother, que era el que piqué a gente, y piqué a Sulej. Literalmente apestó a culo con Sulej. 5 y 16 muertes. ¿Ya? Yo estaba jugando solo en esta partida con mi Store. Pobre de mí. Estuve jugando solo con el Dota, pero bueno. ¿Qué pasa, chicos, en esta partida? Que este brother... Sulej era muy feeder. Espero que en esta partida no me fedee. Espero, espero que no me fedee. Bueno, comenzamos entonces. Vamos a empezar con la itemización. A ver, estoy yendo contra un... Ok, es un Magnus. Este es un Magnus. Y es una Benji. Ya, estos brothers spamean magia. Necesito salir con stats. De hecho, vamos a salir así. Esos héroes spamean mucha magia. De hecho, para baitear en algún punto sería bueno la coca. Porque va a llegar en un punto en el cual vamos a mechar 1-1. Con la coquita podría llegar a baitear. ¿Ya? Bien, entonces, chicos. ¿Slarg por qué? Porque necesito chapar a los supports de atrás. Con el Slar puedo. Con el salto llego fácilmente a ellos. ¿Ya? Itemización va a ser acá muy simple. Mata magos. Ya está un poco nerfeado. Pero no lo veo mal. Eh, eh, eh. Abajo, abajo, abajo. Light the Fanta. ¡Ah! ¡Uh! Julio mi tallo. Ahora. Este keeper es medio, creo. No, es keeper 4. Es keeper 4 en ver medio, ¿no? Keeper 4 en ver medio. A ver si viene mi gente por aquí. Está ahí el keeper, sí, creo. Ya. Podría morir, ¿se podría? Se muere, se muere, se muere, se muere. Ah, sí, se fue por ahí. Igual, igual, creo, ¿ah? Con el stun. ¿Va a ser la tercera? ¿O a ser? ¿Qué? No, no. Ok, por lo menos votamos de línea a este keeper. Pero es que 5, 20 y 4. Bueno, no sé. Ah, es keeper, keeper 4. ¿Qué? Es 1. That's right. Wow, wow. Me miran los creeps en el agua. Yeah. ¿Me ponme a pin? ¡Y jo! ¡O me der served a K-1! ¡O tío! Me der a 1 K-1. Ese kiper me esta jarraseando duro Solo vamos a las fite Vale vale Mi ledge esta jugando ahí agresivo Me ha ayudado a denegar boss de obseso, perfecto Ese kiper pegaduro, pegaduro, pegaduro Ahora sacamos dos en un tope, ahi puedo chorarme yo Ouch Oh, no me lleve creeps Cuidado, cuidado, te mete primero y te jala Eh, vamos a necesitar holdearnos en esta line un poco Esta muy peligroso la linea Corre, corre, corre Por lo menos voy a matar su curry Este huevon se pone a mechar ahí, mala Ahí va Ah, a ver Una muerte ya tuvo mi ledge No era que me eches ahí, solo era que puedes un flage un poco Quiero poner un poco de Quiero poner un poco de A ver si por ahí tu lo matas, creo que si lo mata eh Nice Hehehe Oh, see Lotta, 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 Lotta Al apa Lotta, 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 Lotta Slark has got his eye on YOU Pull on the plan Pull this Good No me he perguéis. Mi gatita ya está viniendo ya. Con mi gatita voy a chorar. Y si tomas manos. Ok. 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 Oh, 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 oh. Duele, 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 duele. Tanto daño. Nice, Winky. Aquí. Compramos volta. Perfecto, ya estamos ganando esta línea. Acá tiene que ser rush de defuse al COC. Mantenemos línea, mantenemos. ¿Qué? Oh, el maguito se dio. En cualquier lugar, pero aquí. Perfecto que el Keeper esté pusheando. Así mantengo más esta línea. Hiper, probablemente tenía Wara. Solo ha visto mi coro. Está viniendo mi Lash. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No. Tiene al mundo la T. No tiene más. Perfecto. Put, put, put. Lo mató al mundo la T. Lo mató al mundo la T. Ok, muy bien en esta línea. Perfecto. Todo bien hasta ahora. Todo bien hasta ahora. Voy a pushar línea. Quiero sacar rápido mi defiosa. Para sacarlo más rápido puedo pushar línea y aprovechar a la T. La T. Me gustaría seguir controlando, pero va a ser en vano. Veo que el Zeus está ganando medio. Esto voy a romper. Eva, schickler. ¡Cambio, schickler! ¡Sombre, sombre, sombre! ¡Está mal! No me lleve la habilidad. Guardo, tiro, guardo, guardo. Voy a comprarle una cura de mano y un Sentry, por si acaso. Controlamos linea, controlamos linea. Creo que el Ledge va a ganar esa runa de destruirlo. Si la gana, va a ganar eso. Creo que no pudo ganar. Llegó el Ember. Dice que subieron 4, perfecto. Quiero sacar defensas rápido para ir en la medusa. Acá tienen War. Espérate, espérate. Ficaré para matar rápido a War. Creo que esos tangos ya no los necesito. Arraseamos y de paso automiamos. Puedo matar a ese Magnus. Espérate, espérate, espérate. Que salte ahí. Rivas. El poder de la resistencia. Muy bien. Fue buenísimo. No sabes que lo iba a matar. Porque 1. que estoy fuerte en este punto del juego. Y dos, el más lucido sí va a ir a farmear eso Pero se dieron cuenta cómo me alejé Para que no supiera que yo estaba ahí Detallitos importantes De no revelarte Voy a usar esto Quería guardarlo para tener Pero bueno Ahorita lo que me importa es el faro Quiero llegar rápido a mí Para rotar abajo a la luz Quiero llegar a jugar Buenos ítems que han caído Creo que es este de acá Ahora no puedo matar a Rulman Hace rato lo había jorrasiado así que sí Ya voy a tener que hacer Tengo un fusel en un rato voy a usar el portal ya no gasto mana Me van a faltar manos y no para las 6 abajo Joder Joder Yo voy al portal Tengo un fusel Mars, Mars, Mars Copio Más, 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 Mars Vamos a iris Hey Tengo un fusel Joder Very good, very good. Necesito las Arcane Boots. Y rompemos torre. Ahora voy a comprar el Matamago, esto más me gusta. No, no, no. ¡Vamos a dar, vamos a dar, vamos a dar. ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! Puta madre, me rompieron arriba mi torre, voygón por no ir a defender. Ya que estoy acá vamos a jugar agresivos nomas. Toma, Ender. Me voy arriba, me voy arriba, pero no quiero meter mi teléfono. Caminando, por lo menos. Que el abuelo no llegue. Aso ya, podemos matar, podemos matar. Vamos a matar, vamos a matar. Está bien jugar agresivo ya. No sé por qué se han ido allá. Si sabían que la Dusa estaba aquí. No sé por qué se han ido allá. No sé por qué se han ido allá. Para matar a una 20. Bueno, por lo menos estamos presionados. Magnus Blink Magnus Blink Magnus Blink Probablemente el A2 este acá Voy a acabar mites, voy a acabar mites Tengo medio? Lo veo hitteando Gripstyle el rato Tepete 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 A la mierda IA 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 I 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 buena cátedra, muy buena cátedra, cometimos solo un error, que fue el de Daivear en tier 3, de ahí todo perfecto, ¿vale? Bien, breve resumen entonces de lo que sería esta cátedra, chicos, miren, cuando tú eres Slark, ya, tu juego no es farmear, muchos cometen este error cuando son Slark, farmean, están farmeando todo el juego, el Slark no farmea todo el juego, hay momentos en los cuales tú vas a farmear, pero no todo el juego. En este Dota, si ustedes han visto, yo he comprado el Diffuser al minuto 9, y ni bien he tenido el Diffuser, he ido a gankear a la Medusa, porque la Medusa es débil contra un Diffuser, lo mato fácil, la Medusa desde ese punto de juego no podía hacer nada, porque estaba ya siendo presionador, ¿ok? Podría haber defendido mi torre top, después de haber hecho la rotación, lamentablemente ahí no tepee y rompieron mi torre, porque podría haber tepeado, pero a cambio de eso metí más presión, me fui medio, rompimos el rotor. Y desde ese punto del juego, desde que roté abajo, si se dan cuenta, yo no estoy farmeando en mi línea, ya estoy farmeando en el bosque enemigo. ¿Y por qué? Porque estoy metiendo más presión al enemigo. Ojo, no es que me olvide de farmear, a muchos confunden eso, no es que se trata de buscar kills como loco por arriba, por abajo, no. Hay un campo donde tú buscas los kills, porque si te vas más allá, puede que te mate. Pero ese campo donde tú buscas los kills y donde tú también farmeas, porque vas a farmear neutrales como lo hice yo, es un campo en el cual estás seguro. En el cual si el enemigo viene, no te va a matar. ¿Por qué? Porque sabes que tienes visión, tus aliados están cerca. Tienen que ustedes aprender eso a la hora de jugar agresivos. Yo sé que a muchos les pasa que cuando juegan agresivos se terminan muriendo. Y es porque no estás sabiendo reconocer ese campo, ese límite del cual tú tienes que tener como para ya no divear, como para ya no ir a farmear a esos lugares peligrosos. ¿Ya? Con el Slark podrías extenderte un poquito, porque ese Slark con el salto y el ulti se salva, pero de todas maneras es peligroso. Siempre tienes que aprender a identificar eso. ¿Ya? En esta partida te lo enseño claramente, porque si tú te das cuenta, yo estoy farmeando en los campos seguros. Y a la par presionando. Eso, presionar no es matar, ¿ah? Muchos piensan que presionar, kill, 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 kill. No. Presionar es no dejar que el carne enemigo farmee. Eso es presionar. Yo en todo momento he estado presionando a esta medusa, no la he dejado farmear. Y es por eso que la medusa no sacó su citan rápido. ¿Ya? Puede que quizás muchos digan, no, pero Comanche, si tú te quedas farmeando, estás free, manito. Tú sacas tu cetro minuto 19, ¿no? Algunos se fijan mucho en eso. No. No se trata de sacar el cetro minuto 19. Se trata de presionar y hacer esto. Mira mi network minuto 19. Tengo 11.000 de network y la medusa tiene 7.000. Le llevo 4.000. ¿Por qué crees? Porque la medusa no está farmeando. Yo sí. Pero no estoy farmeando en un campo, en mi torre, ¿no? O en mi bosque. Porque si hiciera eso, la medusa estaría farmeando. Y tendría más far, definitivamente. Pero no, como estoy con ventaja, le presiono, le presiono, busco en su bosque. ¿Me entiendes? No hago lo contrario, que es estar farmeando en mi bosque. Y esto quiero que lo apunten claro, porque ojalá que se pueda descargar el replay. Quiero que esto lo tengan muy claro, chicos. Porque muchos carries cometen este error y es un error usual. Usual que siempre veo en varias partidas. No solo de rankets altos, sino también en especial en los rankets bajos. Se comete mucho este error, ¿ya? Fíjense. Fíjense lo que pasa. Miren. Miren yo. A ver. Minuto 16. Miren dónde yo estoy. Rotando con mis aliados, presionando. Les digo para llevarnos este stack. Miren cómo presiono. Miren, miren. Quiero que vean esta perspectiva. Esto es lo que quiero que ustedes vean. Por eso les digo, no vean solo una vez, dos veces. Vean muchas veces las cátedras. Miren cómo yo estoy rotando constantemente. Llego a la mecha. ¡Pam! Acá vamos a matar al Keeper, creo, si no recuerdo. Ahí no cheiseo. Acá, ¿por qué no persigues Comanche? Si me dicen, por ejemplo, mira, cosas chiquitas. Acá detalle, ya te explico. ¿Por qué no persigo? ¿Por qué si le he visto al Keeper? ¿Por qué vaqueo? ¿Por qué? Porque si yo me meto acá, es peligroso. Viene el Magnus, me jala aquí y ya me condiciona. Sé que tengo el ulti, pero me condiciona a utilizar mi ulti, ¿me entiendes? A pelear en un lugar en el cual yo voy a tener desventaja. Entonces lo que hago es caitear un poquito, haciendo que voy a vaquear. Obviamente yo tengo todo para mechar. Y ahí el Keeper se posiciona mal. Se posiciona mal. Y aquí ya baiteo. ¡Plum! Ahí ya es bueno baitear. Hay mucha diferencia en que el Magnus me jale aquí. Y mucha diferencia en que el Magnus me jale aquí. Aquí yo corro más peligro, porque estamos cerca de esa torre. Aquí no tanto, porque tengo, digamos, todo este campo abierto para escaparme. ¿Vale? Diferencias que vas encontrando. Baiteé un poquito. Y acá también igual, mira. Acá también igual hago. ¿Por qué? Nuevamente. ¿Por qué no me echas, Comanche? O sea, ¿qué pasa, no? ¿Por qué no me echas parado sin polo, Comanche, no? Si tu gente está ahí. ¿Por qué no lo hago? Porque si yo me echo parado sin polo acá. Y como ya no tengo ulti. Corro riesgo de morir. ¿Ok? Corro riesgo de morir. Si yo me echo parado sin polo. El Magnus le carga la primera, los hits, la Medusa, esta tanque, tiene manta. La Benji está viniendo. Corro riesgo de morir. El Ember todavía sigue vivo. ¿Me entiendes? La idea aquí no es que tú te mueras. Por eso siempre hay que mechar sabiendo. ¿Qué es lo que yo hago acá? Baqueé un ratito. Ok, digo, no tengo ulti. Baqueé un toque. Que mi Lash tanquee. Ok, que mi Lash tanquee. Que él se coma el daño. Vuelvo yo para llevarme todo. Mira. Mira lo que hago. Quité un ratito y baqueo. Mira, ¿por qué baqueo? Porque me estoy muriendo. ¿Te das cuenta? Me estoy muriendo, me estoy muriendo. Pareciera que no, pero me estoy muriendo. Baqueo un rato. Me regenero. Y vuelvo. Y vuelvo. Y ya vuelvo después de que mi Lash te tanquee el daño. Mato a la lucha. Y si. Y si. ¿Se dan cuenta? Entonces chicos. Esto de pelear con Slark. Ahí te das cuenta que no es meterte de cara y ya. No, hay que saber. Ya. ¿Ya? Y pueden ver aquí ustedes. Miren acá por ejemplo. ¿Cómo uno identifica? ¿Cómo uno identifica cuándo es una buena pelea y cuándo es una mala pelea? Una mala pelea es cuando tu equipo, para empezar, no están de 5. ¿Ok? Ellos sí están de 5. Todo el mundo está tepeando. Tu Mars está en tu base. Ya. Probablemente no se pelee aquí. Otro es que tu equipo ya esté muriendo. Si tú te fijas, este Lash ya se está muriendo. El Tide ya gastó todo. El Zeus no tiene ulti. No tienen sus poderes. La Medusa está tepeando con vida llena, con mana llena. El Ember está baja vida, yo lo sé. Pero, ¿qué pasa? Yo no tengo ulti para pelear. ¿Me entiendes? Entonces no voy a diver aquí. Recuerden, hay un Magnus. No seas agresivo tanto contra un Magnus. ¿Se acuerdan aquí en un dive que yo hice? Cuando fui agresivo contra el Magnus y casi muero. Puede pasar eso. Esos throws son los que van a hacer que tu pierdas la partida. ¿Vale? Entonces yo baqueo. Dejamos morir al support. No pasa nada. El support single. Pero, luego, mira, mira como uno identifica esto también. Ok. Baqueamos. Ya no peleamos. Back, back, back. Pero, está llegando mi Mars. Está llegando mi Mars. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a pelear. Porque ya tengo al Mars fuerte. Ahora ellos están en nuestra posición anterior. Es decir, en donde ellos tienen ya sus poderes en culda. Y el Ember está bajo vida. Y el Magnus está bajo vida. ¿Me entiendes? Entonces, ahora la cosa está distinta. Por ende, voy a pelear. Yo me doy cuenta y digo, ok, ok, ok. Acá podemos pelear tranquilamente. Pan. Muere el Magnus. Llego por aquí. Chapo al Ember. Muere el Ember. Voy por la Medusa. Pero aquí. Mira, como cambio de target. Cualquiera de ustedes, creo, hubiera ido por la Medusa diciendo, Medusa, Medusa, maten a la Medusa. Pero no. Espérate. Hay una Benje que le va a salvar con su swap. Que va a estar jodiendo. Entonces, mejor. Primero mato al support. Que lo mato súper rápido. Lo mato. Muere. Ahora sí me voy por la Medusa. Ya no tiene quien lo salga. Salto a la Medusa. Muere Medusa. Murió Medusa. Y acá muere también el Keeper. Entonces, esto es a lo que me refiero. Miren, muchos de ustedes, el error que cometen es estar farmeando acá. Creen estar free. Dicen, estoy free, voy a seguir farmeando. Pero farmean acá. Ese es el error que cometes. Tú, cuando tienes ventaja, cuando estás con mucho oro, has hecho muchos kills, ganaste tus líneas. Lo que tienes que hacer es farmear en el bosque enemigo. No farmear en tu bosque. Obviamente, y repito, con cautela. Mira, yo tengo war acá. Además, el slar con el ulti sabe si lo están viendo o no. Por ende, acá no me están viendo. Entonces, puedo farmear tranquilo. Yo estoy farmeando el bosque enemigo. Por eso la Medusa no tiene farm, chicos. Por eso la Medusa no tiene farm. No puede farmear porque yo le estoy presionando. Y yo estoy farmeando su bosque. Entonces, esta es la manera correcta. Fíjense, nuevamente acá le espero a la Medusa. Y veo más peleas. Y voy a las peleas. Voy a las peleas. Ya tengo cetro. Acá sale también una buena pecha. Acá sale una buena mechita. Llegamos a bot. Acá matan al Magnus. Y acá matamos al Zubborn. Acá matamos a la Venge. Entonces, esto. Esto es. Esto es jugar Dota verdaderamente. Meter esa presión. En donde esta Medusa esté farmeando los campos pequeños. Y no lo que debería en realidad que son los Ancients. ¿Te fijas? Mira, yo todo el rato yo estoy jugando acá. Todo el rato estoy jugando en el lado del enemigo. No estoy jugando en mi lado, ni acá, ni acá. Porque tengo ventaja. Necesitamos presionar. Salto a Medus. Salto a la Medusa. La da y veamos. ¿Por qué? Porque no aguanta nada. Solo tiene una manta. No puede farmear ya que estamos metiendo presión. Perfecto. Nice. Buen kill. Entonces. Fíjense nuevamente. Vean una o dos veces esta cátedra, por favor. Y este es uno de los throws que les decía. Justamente este es uno de los throws. O bien era daiviar antes. O bien era no daiviar. Aquí, por ejemplo. Aquí yo podría haber saltado un poco antes. Pero no salté porque estaba dudando. Dudo un poco. Salto después. Tengo el ulti. Pero el Magnus aguanta por el swap. Ahí me amarre el Ember. Y termino muriendo, chicos. Termino muriendo. Ok. Esto de aquí. Es uno de los errores que usualmente se comete cuando eres Slark. De daiviar. Y llega un punto en el cual. Ya no tienes ulti. Ya no tienes saltos. Y te mata. ¿Ya? A pesar de que tradé ahí. Maté al Magnus. No está bien. Porque estoy ya haciendo throws. Que tú hagas esto dos, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Muchos no se dan cuenta. Y ellos están cagando en Dota por morirse así. Que tú hagas eso. Tú estás cagando en Dota. Yo sé que a veces toca a buenos o malos jugadores. Pero el Dota también depende de ti. De tus decisiones. Más si eres carry. Más si eres mid-off. Porque esos tres roles de alguna manera son los que dirigen el juego. ¿No? Porque siempre están presionando. Si tu carry no puedes romper torres. ¿Me entiendes? Entonces, chicos. Eso, por favor. Dense cuenta. ¿Ya? Métense cuenta, por favor. De la presión que se debe ejercer cuando uno está teniendo ventaja. Cambien esa mentalidad de solo pegar clips. Cambien esa mentalidad. ¿Vale? Nada, chicos. Como siempre. Espero que les haya gustado. Mi gentita. No olviden suscribirse. Comenta qué te gustó de esta cátedra. Qué no te gustó. Qué recomendaciones quisieras. Te leo en los comentarios. De hecho, vamos a enviar un gran saludo acá a la gente que me ha estado enviando en la última cátedra. ¿Les parece? Vamos. Miren. A ver. La última cátedra que he subido ha sido la del SB. ¿Vale? Vamos a ver. Por acá me dice la gentita. A ver. Van. Soy Carla. Dice. Hazte cargo del niño, por favor. Dice. Le falta el cuello como a ti. Carlita. Ya te dije, Carlita. Ya. Tú te metiste. Carlita con el Brian. Carlita. Yo soy Juancito. Carlita. ¿Qué fue con el Terrible Support? En Europa está muy de moda el Terrible Support. Vamos, Anito. ¿Podrías jugar con Visage? No juego Visage, para serte sincero. No juego Visage. Esa Weaver usó ulti y se fue abajo. ¿De dónde? ¿De peor? Dota en 2024. Dota es forever, mi hermano. El Dota se juega siempre por siempre. Me gustaría saber cuánto ping juega. Dice. Yo normalmente juego NA con 80, pero el servidor está infestado de peruanos tóxicos. Dice. No se puede jugar así. Con 160 de ping en Europa, dice. Se puede jugar bien. Yo sí me he acostumbrado ya a jugar en Europa. Muchos quizás se preguntan esto. ¿En qué servidor juego? Yo actualmente estoy jugando en Europa. En Europa juego con 167 de ping. Se juega bien. Cuando ya te acostumbras, se juega bien. Ya no lo sientes mucho. Te recomiendo quitarle el ping que te sale arriba, porque a veces te psicosea. Ese ping que tienes arriba, te psicosea. Te recomiendo quitarlo. Pero sí se juega bien. Yo juego muy bien con 160 de ping. ¿Vale? Bien. Eso es entonces de la cátedra de Sven. Vamos con un hit más por acá. La cátedra de la Legion Commander. Por aquí la gente. A ver. ¿Qué dice? Hermoso mi Comanche. ¿Qué tal salió, Nico? Dice. No solo en Europa Comanche. Dice. Perú también se piquea Terror Support. Dice. En Perú. Pero en Perú piquean Terror Support para farmear. Hermano. Esos son pendejos. Dice. Y si explicas sobre el cambio de vida que te cuesta sacar un cetro. Dice. Para que tu duelo dure muchísimo más. Era cetro y desolador. Dice. Era cetro y desolador. No, papito lindo. Escuchen, chicos. Muchos confunden esto. Cuando uno está en una partida. Si cagar a oro. Si alguien caga a oro. Hermano. Créeme que saco todos los ítems del mundo. La gente a veces ve. ¿No? Una cátedra. Vamos a suponer. Este juego de Slark. ¿Ya? Y la gente dice. Yo que tú hubiera sacado unas verdes Abyssal y Refresh. ¿Y con qué oro sacas Abyssal y Refresh y verdes? ¿Con qué oro? No tienes oro. El oro no cae del culo. El oro se lo gana uno farmeando poco a poco. Y los ítems. No te vas de frente a los ítems grandes. Existe un orden de ítems. Por ejemplo. Tú no vas a ir de frente a verdes. Tú vas a ir primero a Diffusal. Tú vas a ir primero al Matamagos. El cetro. Muchos de ustedes como son ratitas. ¿Ya? Y se entiende. Sacan verdes de primer ítem en su ranking. Y creen que funciona. No chicos. No funciona así. ¿Ok? No funciona así. Entonces. Cuando ustedes vean. No se trata de sacar ítems. De recomendar cinco ítems. Y probablemente sean buenos o no. Se trata de cómo va yendo la partida. Y en base a eso. ¿Qué ítems vas sacando? Así que. Comentarios de ratitas. Un poquito más. Piensen. Para que el siguiente comenten. ¿Vale? O si comenten. Por lo menos. Háganlo en pregunta. No lo hagan en afirmación. Porque cuando afirman. Da que entender de que son ratitas. Al menos cuando alguien pregunta. Da a entender. Ok. No sabe del juego. ¿Me entiendes? Por ende. Quiere aprender. Pero en cambio. Cuando alguien afirma. Ya pues. ¿No? Carreadazo por el S.B. Dice. Duelo usando la chimba. Muy bajito. La Legion Commander. Dice. Solo se la pasa farmeando más que el HC. A ver. En esta cátedra. Voy a chequearla ya. ¿Contra qué? Hoy no mames. Hoy no mames. No mames. Mira. Esta cátedra. Yo era el Legion Commander. Contra un troll. Y contra un. Terrible. Mi bounty hunter. Me dejó solo. En la línea. La primera wey no ha farmeado nada. Entonces. ¿Qué procede aquí? Uno solo puede farmear en estas líneas. Repito. Métanse esto a la cabeza chicos. Cuando ustedes son offladers. Y tú estás contra una línea que te va a meter la pin. Lo único que tienes que hacer es holdear. Por eso le puse de título. Holdear magistralmente. ¿A qué me refiero con eso? A no morir en línea. A no fedearles. Eso es holdear chicos. Eso es holdear. Holdear no se trata de estar gankeando. No. El offlaner tiene varias funciones en un juego. Pero cuando su línea es difícil. Tiene que holdear. Holdeando ya estás ganando la línea. Porque no le estás dando ventaja al equipo enemigo. A que mueras una, dos, tres, cinco veces. Y le das más oro. Entonces chicos. Cuando ustedes son un Legion Commander. Recuerden eso. Recuerden eso. Muy importante. Holdear la línea. ¿Vale? Entonces nada chicos. Por ejemplo. Esa centrist. Y este minuto ya fedeo nomás. Dice. Porque es pérdida de tiempo con ese Bounty GG. Por ejemplo. Este pata. Habla del Bounty Hunter. Lo que pasa es que en esta cátedra. Yo era la Legion Commander. Y el Bounty Hunter se fue arriba. O sea. Comenzó en top. Y me dejó en la mierda en línea. Muchos fedean en estas situaciones. Recomiendo no hacerlo. ¿Por qué? Porque el Dota no se sabe. Si por una web. ¿Tú crees que ya perdiste el Dota? No. No la perdiste. Puedes perder tu línea. Pero no el Dota. Entonces no seas tóxico. Simplemente evita ese tipo de mentalidad. ¿Me entiendes? Cambia esa mentalidad. No necesitas tener esa mentalidad. Mentalidad de rata. Olvídate. Si quieres subir tu Ranked. Olvídate. ¿Quieres mejorar el Dota? Olvídate. Ratas no van a subir su Ranked. ¿Me entiendes? No. Olvídate. Esa mentalidad de rata no. Mentalidad anti-gamer no. ¿Ok? ¿Qué mierda? Y se dice. Me parece Carrie. Farmeando y corriéndose. Repito chicos. En esta partida. Uno tiene que usar el cerebro. Ustedes muchas veces comparan su Ranked con los Rankeds altos. Los Rankeds altos son muy distintos. En Rankeds bajos hermano. ¿Por qué crees que yo por ejemplo cuando hago el personaje de Ratamanche? Me meto Daiveo. Porque ahí puedo hacer esas cosas. Aquí no. Aquí la gente sabe jugar. Metes un mal duelo. Cagaste a todo tu equipo. Y eso les pasa a muchos. Porque ya están llegando a jugar mejor. Y la gente dice. Oye. Qué raro. ¿Por qué perdimos esta mecha? No te das cuenta. Porque probablemente tú estás metiendo mal los duelos. Es decir. Forzando una pelea que no debías en el momento. Que no debías. Por eso chicos. Analicen siempre. Los que están viendo estas cátedras. Recomendación chicos. Conscientes. Conscientes de los errores que están cometiendo. ¿Por qué conscientes de los errores que están cometiendo? Yo me pongo como ejemplo. Cuando yo me pongo consciente de los errores que estoy cometiendo. Comienzo a ganar mis dotas. Miren. Casi todo verde. Casi todo verde. En cambio. Cuando no. Cuando a veces yo también. Me ciego y digo. Pucha. Mi gente que la caga. La caga. Verdaderamente sí. Mi gente juega mal y todo. Pero oye. Yo puedo hacer la diferencia. ¿Cierto? Yo puedo hacer la diferencia. Puedo yo carrear a mi gente. Entonces. Cuando ya me pongo con esa mentalidad. Carreo. 20-0-12. DK. Carreando a mi gente. Con store. A pesar de que he perdido. Lo intento. Mira mi LESH. 5-16-4-8-2-9-6-9. Yo. 10-2-6. ¿Qué quiere decir? Que he intentado carrear. Esa es la mentalidad que debemos tener chicos. Esa es la mentalidad. Con Odea. Igualito. Cuando uno está con la mentalidad de que quiere carrear. De que sabe que a pesar de que su equipo es malo. Igualmente. Tú puedes carrear. Esa es la mentalidad. Créeme que vas a mejorar mucho en tus partidas. Solo por tener esa mentalidad. ¿Vale? Así que nada mi gente. Ahora sí. Uy. Se apagó la camarita. Vamos a prenderla. Chicos. Yo me despido. Ya con esto terminamos. Voy a estar subiendo más cáteras. Suscríbanse. Nada. Nos vemos en la siguiente chicos. Chao. Chao. Cuídense mi gentita. Los quiero mucho. Chao.